Luego de 8 años como presidente de Tigres, 4 campeonatos de liga, una copa MX, 2 campeón de campeones y un título de Tigres femenil, el ingeniero Rodríguez dejó la presidencia del club. Un nuevo hospital que brindará servicio médico a los cerca de 320 mil habitantes de Santa Catarina, más otros más de municipios colindantes, es a lo que se comprometieron a impulsar los candidatos panistas Víctor Fuentes, Héctor Castillo y Víctor Pérez. Tres viejos conocidos tendrá sumando el nuevo técnico de rayados Diego Alonso, puesto que con él fueron campeones en 2016 Estefan Medina, Jonathan Urreta Vizcaya y Rodolfo Pizarro que está a punto de firmar con los regiomontanos.